Bienvenido a... ¿Cómo estás? ¿Qué hace mami aquí? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Vine porque tengo un informe que terminar. Oye, Kazuya, ¿ustedes ya se conocían? ¡Oye, qué chica tan bonita! ¡Bemonios! Será mejor no dejarla hablar. Claro. En fin, te voy a llevar a tu sala. ¿Estás intentando madurar? ¿No es así, Kazuma? ¿Le dice Kazoo? No quiero imaginar qué pasaría si mami y Iruka terminan conversando. Dime, ¿qué pasa? No estoy perdiendo el tiempo. Le traje su pedido. Oye, disculpa. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes dos? ¿Qué? ¡Esto puede salirse de control! Nosotros solo somos compañeros. Ay, en fin, Iruka. No seas maleducada con los clientes, por favor. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya entendí! ¿Acaso te gusta Kazulacitos? Es más que eso. ¡Yo soy su ex! ¡Es que el jefe prohíbe que platiquemos con los clientes! ¡Es su ex! ¡Esta es su ex! ¡Qué diablos le pasa! ¡Quieres decir que... ¡Soy la tercera! ¡Yo soy su novia! ¡Yo soy la novia de Kazuya! ¿Escuchaste? ¿Su novia? ¡Es que la tercera! ¡Es que el jefe para llegar! ¡Que el jefe hasta Tenebé! ¡Ay! ¡Su! ¡Ahhhh! ¡Es que el jefe deason!